Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. ¡Gol! 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 ¡Gol del Monterrey! ¡Es el gol que puede valer un título como visitante! ¡Gran centro de Suazo! ¡Y llega con todo el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Tollo! ¡Y empuja el gol que puede valer un título para Monterrey! ¡Qué bien lo de Suazo, ¿no? Santana empieza a generar... ¡Devolución para Celso! ¡Qué trazo para Sánchez! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Rayados! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Monterrey! ¡La fueron tejiendo! ¡La hicieron quirúrgica! ¡La triangulación fue perfecta! ¡Al servicio! ¡De Celso para Pavón! ¡De Pavón para Celso! ¡De Celso para Carlos Sánchez! ¡Que define ante la salida de Corona! ¡Ya lo gana Rayados! ¡Dos a cero! ¡Y Carlitos Sánchez no va a poder seguir seguramente! ¡Gonzalo Pineda! ¡Cuarenta minutos y es para la visita! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Primero hay que decir del gol es un golante... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! 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 La diferencia es por lo que el azul sigue manifestando. Se fue solo, se fue solo, se fue todo. Gol, 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 gol. Moritito Azulia. Gol de Delegre. Se abrieron camino a sus pasos los aguerzos. Y lo dejaron pasar a Corona. Reviven sec. Monterrey. Ya tiene uno. Roberto. Otro goleazo. La pureza de un futbolista. Esa bandez que está necesitando. Lo de Negris. Cuando no son las cosas que no nos estamos conectando. Yo solo la hago. Claro que tiene ese mérito. El movimiento que le hace Suazo. El error defensivo de Cruz Azul. Que nunca marca al que tenía que marcar con malo controlado. Pero... Es otra vez a zona de riesgo. Borghesi. Borghesi vete el cuerpo. Cabrito. Gol. 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 El Cabrito. 3-2 el marcador. Caramba. Sábado de goles aquí en Sierra Región Montana. Muy bien por Borghesi. Qué manera de levantarla. Del Cabrito. Y le ha dado la vuelta a Ricardo Antonio Lavolpe. Roberto Gómez. El rito de Jerez porque pelea hasta el final. Ahí va contra dos defensores. Gana el balón. Le queda a Arellano. Pero después lo que hace Arellano es eso que pueden hacer nada más los cracks. Los jugadores con un talento inconmensurable. Ay. l